La Fórmula Secreta para Provocarle a Tu Pareja Orgasmos Más Intensos Foto, Pesels La mayoría de la gente cree que los orgasmos masculinos suceden cuando él eyacula, pero en realidad ambos son procesos independientes, la eyaculación puede darse después de haber llegado al clímax e incluso no presentarse. En otras palabras, un hombre puede tener un orgasmo y no haber expulsado semen, y es más, al igual que las mujeres, los varones también pueden tener orgasmos repetitivos. Foto, Unsplash Alcanzar el clímax sin eyacular, y la buena noticia es que existen varias técnicas para conseguirlo. Al igual que las mujeres, los hombres tienen zonas erógenas que de estimularlas adecuadamente pueden producir orgasmos mucho más intensos, y por si no sabías ellos también tienen un punto G y se encuentra a una profundidad de unos 5 centímetros dentro dentro del ano. Un hombre puede llegar al orgasmo a través de la estimulación anal, según un estudio publicado en la revista Clinical Anatomy, y además sería mucho más placentero que un orgasmo que se consigue a través de la estimulación del pene. Lee también, 10 posiciones sexuales para que el placer dure toda la noche es por eso que muchos sexólogos recomiendan que se acaben los mitos y miedos en torno a estimular a un hombre de forma anal, porque debido a esos tapujos muchas parejas se estarían perdiendo de un enorme placer. ¡Gracias!